Hoy en día, no podemos imaginar nuestra vida personal y laboral sin el correo electrónico, servicio utilizado por gran parte de la sociedad como un instrumento casi imprescindible en nuestra cotidianidad. Pero al igual que la tecnología, también existen delitos propios de la modernidad que pueden afectarnos si hacemos un mal uso de los correos, por lo que es necesario conocer información básica para afinar cuidados en su utilización. El phishing es un correo que llega como correo spam o algunas veces secuela como un correo novedoso dentro de tu bandeja de entrada. Al momento de pincharlo, de abrirlo, él te va a redireccionar, te va a dar un link hacia una página que supuestamente es una página segura, que puede ser página del banco donde tenés tu ahorro. Una vez que te entras en esa página y vos crees que es la información que te está pidiendo el banco, vos la llenas, llenas el formulario y le da enviar. Más sin embargo, no se dan cuenta de lo que están cayendo es enviar la información a la persona o al spammer que está realizando la estafa. Cuando las personas están en lugares públicos, por ejemplo en cibercafé o prestan su computadora, entonces fácilmente las personas pueden obtener tu contraseña a través también de los trasher, que es cuando vos mandas información personal tuya o de alguna otra actividad que hayas trabajado en la computadora, la dejas en la papelera de reciclaje, fácilmente pueden encontrar tu información. Desde Visión Policial te brindamos algunos consejos y cuidados al momento de hacer uso de tu correo electrónico. Habilita el filtro anti-spam para evitar recibir correos no deseados y archivos adjuntos, de los cuales puedan dirigirte a redes de robo de información personal. No brindes información confidencial a través de tu correo electrónico. Utiliza contraseñas seguras que incluyan mayúsculas, minúsculas y números, superando el número de caracteres solicitados en las cuentas. No compartas tu contraseña con nadie, podrían darle un uso inadecuado a tu cuenta de correo electrónico o bien sustraerte información. Al enviar un correo, utiliza la opción de copia oculta para que cuando debas enviar un mismo material a varios destinatarios no queden visibles las direcciones. Cierra sesión cuando termines de usar tu correo. Con estos cuidados evitarás la sustracción de información personal y confidencial que puedan perjudicarte o convertirte en una víctima de estafa. Recuerda siempre comunicar cualquier irregularidad o anomalía a la estación más cercana de la Policía Nacional.